¡Hola! ¡Bienvenida a tu casa! Son los hijos la bendición, el milagro de nuestro amor Nos enseñan cómo amar, cómo abrir nuestro corazón ¿Qué hay en ese corazón? Mucha alegría, mucha alegría Felicidad para mí, fue un placer Gracias a usted y al Padre, que me han dado esta casa tan linda Yo cuando quedé así, yo le dije, te di mi esperanza Pero llegó el Padre y me dio ánimo Gracias Padre Su mirada serena, su inocente verdad Es un calorcito que llena de alegría la soledad Son mensajeros del alma, son sembradores de paz De un mañana lleno de respeto y de libertad La vida resplandece, florece cuando tenemos estos bebés en nuestras manos Bienvenidos a su vivienda Gracias Padre Bienvenidos a la esperanza, bienvenidos a este nuevo presente que Dios les da Gracias a la Fundación Compasión y a las personas que con generosidad se desprenden para que ustedes puedan tener una vivienda Gracias Padre Una benefactora puso en nuestra cuenta de la Fundación Compasión esta bendición Así es que sean inmensamente felices y vamos a estrenar coche para que sepa Hoy queremos hacer la entrega aquí con estos bebés maravillosos, signos de la bendición como lo hacíamos en el canto ahora De esta vivienda Reciban entonces la llave de su vivienda en este día Gracias 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 Doctora, muchas gracias por todo lo que me están regalando Gracias Y con todo corazón le doy gracias a todos los que participaron en esta Fundación Padre, usted fue el que me entendió los sentimientos a mí Mi dolor que tenía, sentía por él Y por eso estoy orgulloso de este buen hogar que le han dado para siempre Gracias por todo Está muy feliz Muy feliz, muy feliz Por este par de generos que Dios ha traído a este nuevo hogar de nuevo otra vez Y entonces hay que darle gracias a todo el mundo por esta impresión que se ha recibido Gracias por lo que me han regalado Muchas gracias Nunca lo olvidaré Que sean inmensamente felices, inmensamente bendecidos Gracias doctora Ores mucho por la Fundación, por el Canal Televí, por nuestros benefactores, por los sacerdotes, por los voluntarios Por tantas personas que lo hacen posible Así sea Danis, Julio Hay cosas que aparentemente nos ocurren y parece que fueran malas Pero no Dios puede transformarlo todo Dios escribe derecho en renglores concidos Y lo que aparentemente es tiniebla Dios lo puede transformar en luz Es por eso que hoy, junto a tu esposa, queremos entregarte esta luz Para que de hoy en adelante Y siempre sepan que Dios ilumina sus vidas Y que todo ocurre para bien de los que Dios ama Amén Amén padre Gracias señor Porque la luz de tu gracia alumbra nuestras vidas Permite señor que la Fundación Compasión y el Canal Televí puedan seguir siendo luz para muchos hermanos Amén 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 Gracias por ver el video.